Música Con la cabeza gacha que vas Transpirando frío te escapas Dejando atrás el sueño resignas Con la ilusión acuestas gambeteas Al tiempo y al destino respetas Y con tu coherencia acertas Al final del día repasaras Si la fuerza y la sangre extrañaras Te dije te apresuras Y la ventana abierta entre paras Te dije te apresuras Y la puerta no sangra ¿Qué esperas? Música Hoy en la entraña crece sin parar Ese único anhelo de bondad En la hermandad del tiempo estarás Música Y en lo que no se cuenta perdurará Música Te dije te apresuras Música Y la puerta no sangra Y la puerta no sangra ¿Qué esperas? Música Te dije te apresuras Música Y la puerta no sangra Música Y la puerta no sangra Te dije te apresuras Música Y la puerta no sangra ¿Qué esperas? Música 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 Música